¿Qué es el agua? El agua es una sustancia química esencial para la vida en la Tierra. Se compone de dos átomos de hidrógeno, H, y un átomo de oxígeno, O, y su forma química es H2O. El agua es única en su capacidad para existir en los tres estados físicos comunes, sólido, como el hielo, líquido, agua en estado líquido y gas, vapor de agua. El agua desempeña un papel fundamental en una amplia variedad de procesos biológicos, químicos y geológicos. Algunas de las propiedades y funciones más importantes del agua incluyen, conocida como el solvente universal, porque es capaz de disolver muchas sustancias, lo que la hace esencial para la mayoría de las reacciones químicas y procesos biológicos. El agua es un medio en el que los nutrientes esenciales se disuelven y se transportan a través de los sistemas biológicos, como el sistema circulatorio, en los seres vivos. El agua tiene una alta capacidad calorífica, lo que significa que puede absorber y retener calor. Esto la convierte en un regulador de la temperatura, manteniendo los climas más suaves y estables en la Tierra. El agua es esencial para la vida tal como la conocemos. Los organismos, desde las plantas hasta los animales y los seres humanos, dependen del agua para sobrevivir. También desempeña un papel importante en la erosión de la Tierra, ya que la formación de ríos, montañas y la creación de paisajes a lo largo del tiempo es gracias al agua. No olvidemos que es una sustancia vital que sustenta la vida en la Tierra y desempeña un papel esencial en una amplia gama de procesos naturales y actividades humanas.